Hola chicos, ¿cómo están? Como pueden ver, no estoy en mi casa. Estoy grabando esto desde la ciudad de Miami y justamente estoy grabando en domingo, pero un domingo antes de que ustedes vean este video. De hecho, cuando yo estoy grabando esto, ustedes van a estar viendo la prueba de fuego de los labiales de NYX, esos que tienen nombre de lencería. Y para cuando estén ustedes viendo este video, yo ya voy a estar en mi casita con Aarón, con mi pollo. Ya llevo varios días aquí, chicos. Estuve trabajando con Univision en una campaña que me muero por contarles, pero que no les puedo contar todavía. Lo bueno es que como esto lo estoy grabando una semana antes, para el día que ustedes lo vean, ya nada más van a faltar unos poquitos días para poderles contar. Y ahorita estoy, como pueden ver, acá atrás empacando, porque me voy a cambiar de hotel. Este hotel en el que estaba queda muy cerca de Univision, entonces por eso me hospedaron aquí. Pero es tiempo de mudarme a otro hotel, porque voy a estar en Hispana Size y espero estar pronunciando esto correctamente. Voy a estar con la clica, voy a estar dando algunas pláticas, algo muy muy bonito, pero voy a estar hospedada en el hotel donde va a ser pues gran parte del evento, si no es que todo el evento, aún no estoy del todo segura. Así que me toca empacar todas mis cosas e irme a otro hotel. Así que dije, ok, el día de hoy va a ser un día ajetreado, porque una vez que, bueno, obviamente tengo que irme a otro hotel y luego una vez instalada, pues he estado muy ocupada y no he podido hacer como que la gran cosa aquí en Miami. Ahora sí que nomás veo entre el carro lo bonito que es la ciudad aquí. Pero pues como hoy voy a tener, creo, la tarde libre, me quiero ir por ahí a conocer un poquito, ¿por qué no? Irnos de compras. Entonces dije, hora de poner a prueba de fuego un producto nuevo. Y el día de hoy vamos a poner a prueba estos labiales de Gerard Cosmetics, que son labiales líquidos que también secan en mate. Y yo no sé ustedes, pero yo los he visto por todo Instagram y son labiales, pudiéramos decir, bastante accesibles. Siento que son más, bueno, más bien es como un punto medio. No es ni como que muy, muy barato, pero tampoco son de los más caros. Además de que siempre manejan códigos de descuento del 40% creo que he visto. Entonces esto lo hace, pues obviamente el precio más accesible. Ahora, tengo entendido que ellos tienen envíos internacionales. Estoy casi segura de que vi esto en su página. Y regresando a lo del código de descuento, en este preciso momento en el cual estoy haciendo la prueba de fuego, no tengo un código de descuento, pero entre estos días espero mandarles un correo para ver si me pueden hacer un código de descuento personalizado, para poderse los presentar a ustedes. Así que si este producto sale bueno y les interesa, lo pueden comprar, no al precio normal. Eso en el dado caso de que salgan buenos. Y el que vamos a estar probando el día de hoy es en el color Serenity, Serenity, que es como serenidad. Y este es el color colaboración entre Gerard Cosmetics y Manny Makeup Artist. Ahora, ustedes saben que Manny es un querido amigo mío, pero no quiero que ustedes piensen de que, ay, porque Rosy es amigo de Manny y le va a dar así como que por su lado para que se venda más su labial, etcétera. No. Además, si ustedes vienen siguiendo mis a prueba de fuego, saben que no hay como que la gran manera de darle por su lado a cierto producto. Yo nada más expreso mi opinión, la cual obviamente pudiera ser totalmente diferente a las de ustedes, pero los a prueba de fuego se basan en el hecho de que les voy a presentar ahora sí que las evidencias. Me los llevo durante el día, les enseño cómo se ve y ya depende de cada uno formarse una opinión de acuerdo a sus necesidades, estilo de vida, gustos y cosas por el estilo. Entonces, no quiero que piensen que por ser el de Manny le vamos a dar por su lado o voy a tratar de dar una opinión más favorable. No, mi opinión va a ser 100% honesta. Además, al final de cuentas, lo que importa es lo que ustedes piensen basado en lo que yo les presento. Pero bueno, dejémonos de tanta plática y vamos a comenzar porque para empezar ya son las 11.25 y yo me tengo que salir de este hotel a las 12 y todavía me tengo que cambiar, tengo que cerrar maletas y vámonos corriendo al otro hotel. Les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver mejor y vamos a comenzar. Tiene como que un olor... Ay, no sé cómo explicárselos. No sé si decir vainilla, pero no... Ay, no sé. Pero tiene un olor agradable sin ser así como que demasiado. Ya ven que hay productos que abres y el olor te llega hasta acá, pero no. Es un olor bastante agradable. Y así es como se ve el producto básicamente con una sola capa. Siento que comparado con los NYX Lingerie que probé la semana pasada, este tiene más pigmentación. Comparado con los de Kylie Jenner, creo que tienen un poquitito menos de pigmentación en la primer pasada para tenerlo como referencia. Aquí está. Así es como se ve con dos pasadas. Como todavía está fresco, podemos ver algo de brillo. Vamos a esperar a que se seque y se ponga totalmente mate. Y noten como que quería repetir porque estaba hablando así como que toda atorada. Ok, ahora sí vamos a esperar. Menos de un minuto más tarde, el labial está completamente seco, perfectamente mate. Lo que les puedo decir de entrada acerca del color. El color me encanta. Siento que es un color muy bonito. Es muy favorable para diferentes tonos de piel. Es entre un rosa durazno, pero no es ni muy rosa ni muy durazno, sino que es como que un punto medio bastante agradable. Y la verdad el color me gusta mucho. ¿Cómo se siente? Obviamente se siente seco. No se siente exageradamente seco aún, pero lo he traído nada más un par de minutos. Esto lo vamos a ver más durante el día. Como pueden ver, seguí la línea natural de mis labios. No me salí ni nada. Está así tal cual. Entonces lo voy a traer durante el día para que lo tengan como referencia. Bueno, les dije ahorita, bueno ya son las once y media. Entonces ahorita voy a terminar de recoger, me voy a cambiar. Obviamente no me voy a ir en bata y me voy a ir al otro hotel. El clima en Miami, que no sé, bueno si pudiéramos decir el clima, afecta más como que en bases, en labiales afecta un poco menos. Pero para que lo tengan como referencia, el clima en Miami es más o menos igual que caliente, caliente que el clima en Bronzeville, pero aquí es una humedad extrema. El pelo se me exponja. Bueno, parezco puro el rey león. Ay, no, no. Bueno, ¿qué les cuento yo con mi pelo aquí en Miami? Entonces siempre que ustedes me vean haciendo cosas en Miami, por favor, no me juzguen muy duramente. Créanme que hago mi mejor esfuerzo por traer el cabello arreglado, pero es difícil. Ahorita me lo ven como que muy aplastado, pero tengo sin lavármelo como dos días. Y apenas así como que se me acomoda, pero obviamente no puedo estar sin lavarme el cabello. Bueno, ok, ya me fui con otro tema. Vamos a ver qué tal nos va con el labial y yo los veo al ratito. Ya, ahora sí, con mis tres maletitas, maletitas empacadas, estoy lista para irme a mi otro hotel. Eso es lo que traigo. Puesto un vestidito muy sencillo, naranja y unos zapatos planos color negro. Y bueno, esto lo estoy grabando básicamente media hora después de que hice en la prueba de fuego. Entonces, uh, me volteo. El labial se sigue viendo exactamente igual. No hay mucho que reportar, pero bueno, yo los dejo porque no tengo ni la más remota idea de cómo voy a ir empujando estas maletas, sobre todo porque todo el pasillo es de alfombra y como que las rueditas no avanzan tan tan fácil, pero pues bueno, de alguna manera llegaré al primer piso. Ya estoy instalada en el segundo hotel de este viaje y me pedí un sanguichito para comer porque la verdad tenía bastante hambre y como pueden ver también tengo bastante sed. Así que básicamente ahorita vamos a poner a prueba este labial comiendo. Le empecé a dar unas mordidas porque totalmente se me olvidó que estaba grabando la prueba de fuego. Creo que el labial... Espero no tener comida. Creo que el labial se veía igual que traigo aquí. ¿Traigo algo? No alcanzo a ver. Bueno, así es como se ve antes de comer y ahorita les voy a platicar cómo se ve después de que procese esto. Que seguramente no me lo voy a comer todo, pero... O a lo mejor sí. Vengo caminando de regreso al hotel. Me salí a buscar una tienda porque como me voy a quedar un día extra de lo pensado, no traigo tanta ropa. Y me encontré una tienda Ross. R-O-S-S. A mí me encantan las tiendas Ross porque son súper económicas y venden ropa bonita. Entonces me súper emocioné cuando la vi y yo sorpresa, no, o sea, no hay nada. O sea, no es como mi Ross. Ok, aquí ya no va a haber luz. Déjenme me regreso y les voy a mostrar. Así... Ay, enfoca. Así es como se ve el labial. No me alcanzo a ver, pero según yo se ve bien, a excepción de que no he dio, me veo como que dos rayitas cuarteadas. Pero fuera de eso aguanto muy bien que comí, me lavé los dientes y ahora me vengo tomando un licuado. Así que sí, son las tres y media. Son las tres y media y ya me voy a meter al hotel porque creo que Jackie ya llegó y ahora sí ya no voy a estar solita. Estoy en un restaurante brasileño con Jackie. Pedimos una ensalada para empezar, la cual vamos a estar compartiendo. Así que vamos a ver cómo es que se ve el labial. Oh no, hay muy mala luz. Ok, ahí creo que se ve mejor. Ok, ahí está. Así es como se ve antes de empezar a comer. De arriba, como pueden ver, se me ven los labios secos y tengo como que aquí medio partidito, aún sonriendo. Este, y creo lo que alcanza a ver, ustedes van a poder ver mejor que todas las partes de la orilla ya están, siguen estando más o menos bien. Según yo no se han gastado mucho, pero no sé. Entonces voy a comer y al ratito vemos qué tal quedan. Chicos, ya estoy de regreso en el hotel y son las doce y media creo. Son las doce y media de la madrugada. Ya debería de estar acostada. Mañana me tengo que levantar súper temprano. Ahora, ¿saben qué es lo curioso? Oh, por cierto, ando súper ronca. Este video lo van a ver al revés. Durante la semana creo que van a ver videos de lo que pasó en Hispanicize y hoy domingo van a ver todo. O sea, esto lo grabé antes de que comenzara Hispanicize. Así que el orden cronológico de los videos en el canal va a ser un poco extraño. Lo bueno es que este no es un canal de vlogs. Ok, vamos a ver. Ok, aquí les voy a tratar de enseñar a medida de lo posible un poquito porque tengo muy mala luz. Por cierto, traigo las manchas súper alborotadas. Ok, chicos. Como pudieron ver, hay un desgaste. Este, hay un desgaste general. Como el color es un color que es bastante favorecedor. No podemos decir que se ve feo. Al momento de desgastarse, ya los labios no se sienten tan secos. Creo, el color me encanta. El color es buenísimo. He probado muchos de los colores de Gerard Cosmetics de esta línea y tienen unos colores bastante únicos. Eso es uno de los pros. Me gusta que aunque se siente seco, no es tan seco como otros. Comparado con los que hemos probado hasta ahorita, siento que tiene más pigmentación que el de NYX, menos que el de Kylie Jenner. Dura más que el de NYX, menos que el de Kylie Jenner. Entonces, hasta ahorita pudiéramos decir que número uno, el de Kylie Jenner. Número dos, Gerard Cosmetics. Número tres, NYX. Hasta ahorita es más o menos como vamos. A mí, en lo personal, me parece una buena opción. Ustedes saben lo que yo pienso de los labiales mate. Yo no los uso así de todo el día porque me resecan los labios demasiado. Y eso es algo que es como que más personal porque tengo los labios resecos porque tengo los labios partidos. Y ustedes saben que antes de empezar los a pruebas de fuego, me hago una exfoliación para evitar, pues para ayudar un poco a los labios y tratar de ponerme al nivel como que promedio de las personas. Yo sé que lo mío, mi resecada de los labios es un poco exagerada. Es más de lo de las personas normales. Pero como siempre, chicos, yo se los dejo a su criterio. Como en todos los a prueba de fuego, les muestro todas las pruebas, cómo se va viendo durante el día. Y ya ustedes decidirán basado en lo que vieron, en precio, en qué tan accesible es, los colores. Sí, este es un buen producto para ti. Ahora, probé este caro Kylie Jenner Económico NYX. Ger Cosmetics es como que en medio. Platíquenme qué labial de los más caritos les gustaría que probara platicándome en los comentarios de abajo. Y también platíquenme cuál económico les gustaría que probara porque obviamente me tengo que preparar para los siguientes videos. Yo desde aquí, desde la ciudad de Miami, que para cuando ustedes estén viendo esto, yo voy a estar en mi casita con Arón y mi pollo. Les mando un beso enorme. Yo desde aquí les mando un beso enorme. Ok, me estoy haciendo bolas. No sé que ya es muy tarde. Yo desde aquí les mando un beso enorme dondequiera que estén. Y yo los veo prontito en el siguiente video. Y ya saben que en este canal hay videos nuevos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, hora del centro. Bye.